¿Pero quién es este izquierdista exalcalde de Bogotá? Bueno, mira, el historial criminal de Gustavo Petro comienza cuando él tenía 17 años de edad. Él se incorporó a la guerrilla del M-19, que entre otras cosas es responsable de haber secuestrado, según el Centro Nacional de la Memoria Histórica en Colombia, de haber secuestrado 557 personas. Se dice muy rápido, Javier, pero yo creo que si en este país una organización secuestra 557 personas, creo que el gobierno se caería a las primeras cinco personas. Es decir, en Colombia los gobiernos normalmente no se caen. Es un país de unas instituciones tan sumamente fuertes, extrañamente fuertes, que 70 años de guerra no han podido con la institución colombiana, ni con esas instituciones. Este señor fue copartícipe de muchísimos asesinatos y secuestros, de haber secuestrado gente que inclusive pagó por su libertad y la volvieron a secuestrar, o la retuvieron sin entregársela a sus familiares que habían pagado por su liberación. Todos esos delitos ocurrieron generalmente en Bogotá y en las proximidades de Bogotá. Pero fue también responsable, fíjate tú, en 1985, de irrumpir a sangre y fuego en el Palacio de Justicia, donde asesinaron prácticamente a todos los altos magistrados de la más alta corte de Colombia. Entonces, te darás cuenta de la clase de personaje que es este. ¡Gracias!